Siete secretos descongelados, tesoros emergentes del hielo. Bienvenidos a un viaje único en el tiempo. En el corazón de la Antártida, Siberia y Alaska, el hielo ancestral se derrite, revelando secretos perdidos de la antigüedad. ¿Qué misterios y tesoros ocultos nos aguardan en estos deshielos? Acompáñanos a explorar siete asombrosos descubrimientos que han emergido de las profundidades congeladas. Desde un bosque prehistórico a intrigantes momias medievales. ¿Estás listo para sumergirte en el pasado con nosotros? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La Historia. Cuesta trabajo creer que el deshielo producido por el aumento de la temperatura terrestre deje algo provechoso. Sin embargo, para los arqueólogos, esta problemática global ofrece una oportunidad para conocer un pasado excepcionalmente preservado. La llaman arqueología glaciar, y es un campo científico relativamente nuevo que ya ha dado algunas sorpresas. Incluso con los efectos del cambio climático, se calcula que alrededor del 10% del planeta está cubierto de hielo glaciar. El derretimiento ha derivado en la exposición de una amplia gama de tesoros arqueológicos, como cuerpos, virus, civilizaciones y todo tipo de artefactos. El proceso natural en el cual quedaron atrapados estos objetos hace que los arqueólogos no tengan que preocuparse por la descomposición. En consecuencia, estos registros del pasado resultan sumamente valiosos. Número 1. El Antiguo Bosque de Alaska. Los hallazgos no solo se limitan a humanos ancestrales o artefactos antiguos. En el Glaciar Mendenhall, ubicado en Alaska, tras su paulatino derretimiento, ha ido emergiendo un antiguo bosque. Investigadores de la Universidad de Alaska notaron que una gran cantidad de árboles podían verse al derretirse el hielo. Las pruebas con carbono 14 revelaron que la edad del bosque va de los 1.200 a los 2.350 años de edad. Las investigaciones continúan y nos dejan con la interrogante, ¿qué otros misterios alberga este bosque? Número 2. Los secretos y el caos del pueblo yup, IK. A lo largo de los últimos siglos, los yupic de Alaska han transmitido relatos impactantes sobre una masacre ocurrida durante la Guerra del Arco y la Flecha. Según una historia, la violencia se desató cuando un pueblo envió una expedición para atacar a otro. Sin embargo, los residentes, alertados previamente, prepararon una emboscada y derrotaron a los invasores. Paradójicamente, los vencedores luego atacaron al pueblo indefenso, incendiándolo y llevando a cabo una masacre total, sin dejar a nadie con vida. Durante los últimos 12 años, el investigador y arqueólogo Rick Necht ha liderado una excavación en un yacimiento llamado Nunalec, a unos 650 kilómetros al oeste de Anchorage. El hallazgo más asombroso incluyó los restos carbonizados de una extensa vivienda comunal. El suelo, de tono negro y arcilloso, albergaba numerosas puntas de flecha de pizarra, evocando un tiroteo prehistórico. En total se desenterraron 60.000 artefactos bien conservados, junto con los restos chamuscados de dos perros y los huesos dispersos de al menos 28 personas, mayormente mujeres, niños y ancianos. Evidentemente, algunos individuos fueron arrastrados fuera de la vivienda, atados con cuerdas de hierba y brutalmente asesinados, incluyendo casos de decapitación. Hasta hace poco, el sitio arqueológico permanecía congelado en el subsuelo conocido como permafrost. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas globales, el permafrost y los glaciares se están derritiendo rápidamente, exponiendo numerosos objetos que habían estado atrapados y revelando aspectos de la vida en un pasado previamente inaccesible. En 2018 se encontró un potro perfectamente intacto de 42.000 años de antigüedad, una especie desaparecida hace mucho tiempo conocida como caballo de lena, sepultado en el hielo del cráter Batagaica de Siberia con orina en la vejiga y sangre líquida en las venas. Los caballos de lena vivieron durante el Plioceno y el Pleistoceno y se extinguieron en este último. Este animal, muy parecido a las cebras, desarrollaba su vida en Europa, hasta que posteriormente emigró hacia la estepa rusa y Alaska. Lo asombroso de este descubrimiento radica en su excelente estado de preservación. Estaba sepultado a una profundidad de 30 metros bajo tierra, lo que contribuyó significativamente a mantener su impresionante estado de conservación. Número 4. Las momias medievales. Selenyi Yar, una antigua necrópolis descubierta en 1997, ha sido un foco de estudio arqueológico. Este cementerio se atribuye a una civilización poco conocida del siglo VIII al XIII, revelada por el deshielo del permafrost de Alekhardt, Siberia. Recientemente, se encontraron dos momias medievales, un adulto y un bebé, envueltos en corteza de abedul. El cuerpo del adulto estaba adornado con placas de cobre y diversos artefactos acompañaban a las momias. Estos descubrimientos prometen arrojar luz sobre la misteriosa civilización que pertenecieron. Número 5. Las flechas de Langfond. Un equipo de investigadores y arqueólogos hizo en Noruega un descubrimiento sensacional. 68 flechas, algunas unidas a una suasta, además de otros objetos como zapatos, textiles y huesos de reno. Todo ello se ha localizado en la ladera de una montaña en Jotunheimen, tras el deshielo del llamado manchón de Langfond, a unos 390 kilómetros de Oslo. Los manchones de hielo son depósitos estables de nieve y hielo que están revelando hallazgos arqueológicos significativos. En Langfond, los movimientos de las placas de hielo y el deshielo han permitido descubrir artefactos, proporcionando valiosa información sobre prácticas de caza antiguas y cambios en la extensión del hielo a lo largo de la historia. Hasta ahora, la creencia arqueológica era que los objetos en manchones de hielo permanecían inalterables durante siglos. Sin embargo, el estudio del manchón de Langfond reveló un ciclo de fusión y congelación que desplazó flechas y artefactos, afectando la conservación. Las flechas neolíticas mostraban daño y desgaste, indicando exposición. Mientras que las del siglo XIV parecían nuevas, este fenómeno desafía la concepción previa de la preservación en manchones de hielo. Número 6. Las momias del Imperio Mongol. El descubrimiento más significativo en la cima de esta montaña incluye los restos de una mujer de alto estatus, sepultada con un sombrero de corteza de abedul conocido como Bogtog, y una túnica de seda adornada con un dragón dorado de cinco garras. Este cementerio, llamado Khorig, se asienta en una remota cresta envuelta en niebla, cuyo nombre en su idioma nativo significa tabú. Se presume que este lugar albergaba a la élite de la sociedad, evidenciado por hallazgos como un dragón de cinco garras representado en una vasija Cizhou, y una prenda tradicional conocida como Dill. A lo largo de años, arqueólogos han recogido y conservado fragmentos de seda y cuero dispersos en las proximidades de las tumbas. Tristemente, en las últimas décadas, el deshielo del permafrost ha provocado el saqueo de estos yacimientos, poniendo en riesgo estos valiosos tesoros arqueológicos. Número 7. Yuki el mamut. Yuki, apodado el mamut siberiano, es un notable espécimen de mamut lanudo que fue descubierto en el año 2010 en Siberia, Rusia. Este mamut, que vivió hace aproximadamente 39.000 años, es notable por su asombroso estado de conservación, uno de los más completos y mejor preservados de su tipo. Las condiciones ideales del permafrost siberiano contribuyeron a la conservación excepcional de Yuki. Su cuerpo, incluyendo su pelaje, tejido muscular y otros tejidos blandos, se mantuvieron en sorprendentemente buen estado. Este hallazgo proporcionó a los científicos una rara oportunidad de estudiar de cerca la anatomía y biología de los mamuts lanudos. Un aspecto particularmente impresionante de Yuki es que los científicos pudieron extraer muestras de sangre de este mamut prehistórico, un logro significativo en la historia de la antropología. Esto proporcionó información valiosa sobre la genética y la salud de los mamuts lanudos, así como sobre su relación con las especies modernas. Este descubrimiento arrojó luz sobre la vida y la extinción de los mamuts lanudos, contribuyendo a una comprensión más profunda de la historia de la megafauna prehistórica y los ecosistemas de la Edad de Hielo en Siberia. En última instancia, en este mundo en constante cambio, el derretimiento del hielo nos ha revelado tesoros ocultos de la antigüedad. Desde bosques prehistóricos y secretos de civilizaciones hasta momias y criaturas extintas, estos hallazgos asombran y nos conectan con nuestro pasado. Este fenómeno climático, a pesar de sus desafíos, nos brinda una ventana única para desentrañar misterios que han permanecido ocultos durante siglos. Así, el derretimiento del hielo no solo nos alerta sobre los desafíos del cambio climático, sino que también nos regala fascinantes relatos de la historia olvidada de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado. ¡Gracias!